Hola, esta vez les mostraré este cuchillo, lo he reafilado, es el cuchillo que ocupa mi hermano en su gastronomía, me mandó a arreglarlo y yo le saqué filo, acérquense para mostrarles si se ve el filo, así se aprecia si les destella, así se ve, quedó como un pulido espejo, el filo, y ahora vamos a proceder a probar su filo, en un papel de oficio, quedó muy filoso, un poco de viento, ahí está, bueno, quedó perfecto, así que irá muy bien, les pido a ustedes, hasta la próxima, chao!